Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos acerca de cómo podemos reconocer los distintos minerales de MENA en el microscopio de luz reflejada. Para ello, estudiaremos las propiedades ópticas de los minerales. Algunas de estas propiedades las podemos observar en íncoles paralelos y otras las podemos observar en íncoles cruzados. Algunas de las propiedades que podemos observar en íncoles paralelos son el color, la reflectancia o el pleogroísmo del mineral, mientras que en íncoles cruzados la anisotropía y los reflejos internos. Existen otras propiedades cristalográficas que podemos estudiar y que nos permitirán reconocer los minerales, tales como la dureza, el clivaje o las maclas. Comenzaremos con las propiedades anícoles paralelos, el color. El color de un mineral se observa en una superficie inalterada y este suele ser diferente a la muestra de mano. Por lo general, se presentará en una gama de blancos a grises, como es el caso de la magnetita, o el caso de la falerita en un color gris blanquecino y otros en cambio presentarán colores bien definidos, como es la cobelina en un color azul intenso, calcocina de celeste, calcopirita en color amarillo mostaza y bornita de color rosa. Seguidamente, la reflectancia. La reflectancia es el porcentaje de luz que es reflejado desde la superficie del mineral en relación a la as inicial de luz. Esto dependerá de la orientación del eje óptico para los minerales anisotropos y de la longitud de onda de las incidentes. Por lo tanto, si queremos comparar la reflectancia de distintos minerales, debemos usar la misma longitud de onda. Para fines prácticos, se expresará de manera cualitativa, en baja, media o alta. La baja reflectancia será minerales con un menor a 25% de reflectancia, como es el caso de la falerita. Luego la galena, con un 25 o un 50% en media, y la pirita en alta reflectancia. Los minerales de ganga, por lo general, son transparentes o semi-transparentes, por lo que tendrán muy baja reflectancia y se mostrarán en tonalidades de color grisáceos, muy oscuros. En cambio, los minerales de mena presentarán mayores reflectancias, y aquí se ve la gama ascendente en reflectancia. Otra cosa a tener en consideración es que si tenemos en una muestra muchos minerales de alta reflectancia, aparentará como que la reflectancia general de ellos es media. Y en cambio, si presentamos distintas gamas de reflectancia, se observará muy bien el contraste entre ellos. Como es el caso de esta imagen, se ve la falerita de menor reflectancia, luego la calcopirita y la galena, y finalmente la pirita con la mayor reflectancia en la muestra. El pleocroísmo. El pleocroísmo es una varación en el color o tinte de un mineral al rotar la platina del microscopio. Por lo tanto, el pleocroísmo describe la habilidad de un mineral para absorber o reflejar distintas longitudes de onda de luz según la orientación cristalográfica de la muestra. En esta imagen se observa la covelina, que tiene un pleocroísmo muy fuerte en tonalidades de azul oscuro a blanco azulado. Por otro lado, la molibdenita, también un pleocroísmo muy fuerte, que va desde un blanco grisáceo a un gris azulado. El pleocroísmo se expresará en su intensidad, de débil moderado a fuerte, y los colores que adquiere. Por ejemplo, aquí podemos ver, pleocroísmo muy fuerte, fuerte, débil, y además las tonalidades que adquiere. Por ejemplo, en el caso de la covelina, muy fuerte, y de azul oscuro a un blanco azulado. Esas han sido las propiedades anícoles paralelos. Ahora continuaremos con las propiedades anícoles cruzados. La anisotropía, se observa cuando al girar la platina anícoles cruzados, cambia el color del mineral. Es similar al pleocroísmo, solo que ésta se observa anícoles cruzados. En esta imagen tenemos un cristal de pirita, y el resto que se observa en la imagen es en argita, en un color gris. Esta es la misma imagen, solo que anícoles cruzados. Se observa el cristal de pirita, que ahora está rotado, y la nargita, con una anisotropía que se asemeja a un camuflaje, con tonalidades naranjas, celestes, café, entre otras. Y en el caso de la covelina, de color azul intenso, y calcocina más celeste, se observa cómo su anisotropía adquiere colores rojizos anaranjados. Muy fuerte también. Luego, los reflejos internos. Los reflejos internos corresponden a la reflexión de la luz en planos de exfoliación o fracturas del mineral, y ocurre en todos los minerales translúcidos o semitransparentes, y en algunos pocos minerales opacos. Comúnmente, aunque no es excluyente, se presenta en una relación inversa. Esto quiere decir, a mayores reflectancias, es menor la probabilidad de que presente reflejos internos el mineral, y viceversa. Los minerales de baja reflectancia suelen presentar reflejos internos. En la imagen se observa rescalgar, rodeado de oro pimente, y los fuertes reflejos internos del rescalgar, en color rojo y amarillo para el oro pimente. Del mismo modo, el agua de tita, con su hábito característico, y sus reflejos internos de un color amarillo anaranjado. Estas han sido las propiedades ópticas de los minerales a luz reflejada. Sin embargo, existen otras propiedades muy útiles que guardan relación con la cristalografía del mineral. La dureza del pulido es la resistencia a la superficie de un mineral a la abrasión. Y lo que esto quiere decir es que cuando existe una muestra con durezas contrastantes entre minerales, el pulido entre ellos será diferencial. Los minerales de mayor dureza serán más difíciles de pulir que los de menor dureza, y por lo tanto presentarán un relieve diferencial entre ellos. También puede ocurrir que si el mineral es de baja dureza, va a estar muy rayado el mineral. Si es que presenta una dureza media, tendrá un buen pulido, y si tiene alta dureza el mineral, el pulido será insuficiente y presentará una especie de piquetes en él. Algo común que se realiza es medir la dureza de forma comparativa. Por ejemplo, estamos estudiando un mineral, y este tiene una dureza menor a galena, similar a galena, o mayor a galena y menor que calcopirita, en escala ascendente de menos duro a más duro. Si queremos comparar la dureza entre dos minerales, se utiliza la línea de cal. Si es que tenemos un mineral menos duro que es A, luego uno intermedio C y uno de mayor dureza B, durante el desvaste se realizará este pulido diferencial, por lo que el A, que es menos duro, quedará ahondado, luego el C y finalmente el B, de mayor dureza, presentará un relieve por sobre los otros. Si queremos comparar entre dos minerales, podemos realizar este procedimiento. Con el microscopio enfocado en el borde de dos granos, en este caso galena y oro, se desenfoca el objetivo bajando la platina, donde la línea de cal se moverá hacia el mineral más blando, en este caso se tiene que la galena tiene una dureza mayor al oro, por lo tanto la línea de cal tiende hacia el oro de menor dureza. Otras propiedades cristalográficas sumamente útiles son la forma y hábito, las maclas o el clivaje que presente el mineral. Incluyendo los minerales de ganga, los minerales principales presentan algunas características de forma y hábito distintivas, las cuales se describen de la siguiente manera. Minerales que suelen presentarse de manera cúbica, son la pirita, por ejemplo, no es tan espectacular como en la muestra de manos, sin embargo sí se puede observar la forma, la galena o la magnetita también. De manera tabular puede observarse la hematita o acicular, la especularita, y de manera fibrosa la molidenita, que se observa acá, o la covelina, entre otros. Otra propiedad útil son las maclas. En la imagen se observa ilmenita, lusonita y hematita. Estas maclas pueden ser tanto de crecimiento, que se forman de manera primaria y al mismo tiempo que la formación del mineral, o bien pueden ser secundarias, como la de inversión o transformación y la de deformación. Por ejemplo, en el caso de la calcocina, a bajas temperaturas es monoclínica, sin embargo, a mayores temperaturas puede ser hexagonal, por lo que se presentaría posiblemente una macla de inversión en ese caso, por lo que pudiera presentar una macla de inversión. Seguidamente, el clivaje. Algunos minerales presentan clivajes paralelos, tales el caso de pirita, covelina, galena, ovismutinita y molibdenita. En esta imagen se observa cómo existe una tendencia en el clivaje de esta manera subvertical. Y, en el caso de la galena, los surcos triangulares son distintivos y nos permiten reconocerla. Estos se forman de manera secundaria durante el pulimiento del mineral, producto de una debilidad física en el plano 1-1-1, generando estos surcos triangulares. Algunos ejemplos. En esta imagen se observa pirita, con una reflectancia muy alta, un color blanco amarillento y una elevada dureza. De hecho, se puede observar un poco el relieve por sobre los otros minerales. Seguidamente, la calcopirita. Calcopirita tiene una reflectancia alta, que es menor a la pirita. Color amarillo y una dureza menor. Luego, la galena. Se observan aquí pequeños los surcos triangulares. Aquí también se observan. Con un color blanco grisáceo, reflectancia alta también y una dureza baja. Finalmente, la falerita, con una reflectancia baja. Color gris con tientes castaños. Y si es que ustedes tuvieran la oportunidad de ver al microscopio y la acercan, pueden ver los reflejos internos, los cuales son de color castaño amarillento a rojizo. Estos son puntuales, pero son abundantes. No se verá en toda la cara de mineral, pero en algunas partes. Y es muy frecuente otro criterio distintivo para la falerita, que presenta exolución de calcopirita. Es muy común esto. Entonces, en resumen. Hemos visto que para reconocer los minerales de Mena existen distintas propiedades ópticas. Algunas de ellas observan anícoles paralelos y otras acruzados. En paralelos está el color, la reflectancia y el pleocroísmo. Y anícoles cruzados observa la anisotropía y los reflejos internos. Así como también existen propiedades cristalográficas muy útiles para el reconocimiento de los minerales. Tales como la dureza, el clivaje y las maclas. Esa ha sido la clase por hoy. Espero que haya sido de su interés. Y cualquier comentario, duda o sugerencia pueden hacerla llegar a través de comentarios o mediante el correo, el cual está en la descripción. Hasta la próxima.